Saludos y bienvenidos a este tutorial sobre la organización de los materiales previa a la creación de un proyecto en Adobe Premiere. Premiere es un programa de edición profesional que sirve para hacer proyectos muy sofisticados o súper sencillos. Una película de Hollywood se puede editar con Adobe Premiere y también un vídeo que hemos grabado con un celular y al que queremos quitar un fragmento y añadir una música. Para el programa todos los proyectos son iguales. Partimos de la configuración de sus ajustes y de la incorporación de una serie de materiales multimedia, tecnología, vídeo, audio, foto, gráficos, etc. para combinarlos y generar un nuevo archivo de vídeo independiente. De igual manera esto mismo lo podemos hacer con muchos programas de edición como Sony Vegas, Final Cut, Avid, etc. Pues bien, independientemente de todas estas variables, un buen editor de vídeo debe tener siempre el control total sobre los elementos que maneja para evitar la temida pantalla de medios offline pero también para ayudar al software a trabajar mejor, dar menos errores y exigir menos al computador haciendo el proceso de trabajo mucho más fluido. Cada editor tiene una manera de trabajar, seguramente muy personal y vinculada con nuestras manías o con los protocolos de trabajo establecidos en las productoras grandes pero está claro que una lógica y correcta organización de los materiales facilita mucho las cosas. Yo siempre recomiendo crear una carpeta independiente para cada proyecto. Dentro de esta carpeta vamos a guardar varias subcarpetas en las que ordenamos todos los elementos que vamos a utilizar en el proceso de edición. Dentro de la carpeta de proyecto creo otra que llamo por ejemplo multimedia para guardar todos los media y no mezclarlos con los archivos de proyecto ni con los que genera Premiere. A su vez dentro de multimedia creamos todas las carpetas que sean necesarias según la naturaleza del proyecto. Si solo tenemos vídeos y audios en off obtenidos de una grabadora pues solo creamos estas dos carpetas pero si tenemos por ejemplo varias carpetas con textos o imágenes en JPG además de los vídeos y audios en MP3 y en WAV pues los organizamos de manera adecuada. Esto es súper importante porque ahorramos mucho tiempo en la importación en Premiere y conservamos la organización de nuestras carpetas. Pero además tenemos un control total sobre todos los archivos. Si cambiamos de disco, de computador, etcétera, cuando queramos reabrir el proyecto todos los elementos estarán ahí bien colocados. Además, si configuramos nuestro proyecto adecuadamente, tal como veremos en el tutorial destinado a tal efecto todas las carpetas de los archivos generados por el programa se guardarán dentro de nuestra carpeta raíz sin ningún riesgo de pérdida o de conflicto. Ya veis que es muy sencillo pero mi experiencia me dice que como lo que queremos hacer enseguida es editar con el programa solemos saltarnos estos pasos, lo que muchas veces acaba penalizando nuestro trabajo y haciéndonos mucho menos productivos. Espero que este vídeo haya sido de ayuda en el proceso de aprendizaje de Adobe Premiere. Un cordial saludo y hasta la próxima.